Ahí está, eh. Se ha suscrito César Vargas. Ahí está, eh. Hostia. César Vargas. ¿Qué tal? De Original. También se ha suscrito de Original. José Alejandro ha regalado una suscripción. De nada, eh. Por apoyar vuestro contenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver qué ha escrito de Original. Ayer llamé a la policía porque unos ladrones robaron en mi casa. Y se llevaron hasta los vasos. Y los detuvo. Sí, sí, los detuvo también. ¿Para qué leo nada, hombre? Si es que esta gente es imbécil. Bueno, Bob. Enhorabuena, eh. Por esa liga que... Gracias. Habéis echado a vuestro cuarto repleto de liga. Gracias. A ver, cuidado que estoy congelado yo y el hacker te está atacando, Robert. Hay que ver. Qué manía tenéis de hacer las cosas complicadas. No he hecho nada. Ahora ya César se mueve, ¿no? El que no te mueve eres tú, Nacho. No. No, pero César siempre se ha movido. Nino Roca le ha... Nino Roca le ha regalado una suscripción a Viva. Viva la cocaína. ¿Esto qué es? Néstor se va de madre totalmente. ¿Esto qué es? ¿Cuánto ganáis con Twitch? Hay una... Hay un... Mira, tenemos otro tema, Rebufo. Por si nos quedamos flojos hoy. Mira, ahí tenemos. Mientras descongelo a Nacho. Que está siendo una tarea titánica, por lo que veo. Porque debo haber enredado muchísimo hoy. No, no, no. Es porque Discord es una mierda. O sea, yo cada vez estoy más renegado con Discord, eh. O sea, Discord va fatal. No entiendo por qué. Pero va fatal. Bueno. Estoy parado también, ¿no? Sí, sí. Son cosas de Discord. Pero el caso es que vais bien. Esto pasa todos los directos. ¿Vais bien? O sea, se os ve bien. Está todo bien. Y en el momento en el que ya os pongo en directo, os congeláis. Siempre. Todos los directos. O sea, hemos quedado interesantísimos, Nacho y yo parados. Sí, yo estoy ahora mismo... Llevo en esa pose reflexiva desde el inicio del directo, la verdad. Esa pose te da para fotos de Instagram, ¿eh, Nacho? Tampoco me parece una gran foto, pero bueno. Viva Lenin, Nacho se congela, pero nunca queda silenciado. Lo que iba a decir es que... Joder, madre. Yo tengo la costumbre... Qué caras. Yo tengo la costumbre de que cuando el Barça puede ganar un título... Tarte una paja. No, esa costumbre la tengo todos los días. ¿Qué ha pasado? Dos días, pero bueno. De tranquilidad, fallo mío. Fallo mío. Le he dado sin caer a la cámara. Pues nada, sigo congelado abajo. Pero llevo congelado desde el principio, ¿eh? Eso no ha cambiado. Mi pose interesante no ha cambiado. Apaga la cámara y vuelve a encenderla, Nacho. No, 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 que no es eso. Que os estoy descongelando. Que os estoy descongelando, tranquilo. Lo que pasa es que... Es que Dicor va a su ritmo y encima que César se haya quitado la cámara no me ha favorecido tampoco. Vale, 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 vale. Bueno... Nos toquemos cosas, chicos. ¿Sabes que el otro día pensé en eso que vas a decir ahora mismo vos? Ayer pensé en eso. Bueno, dilo primero. ¿El qué? Pero lo que haces cada vez que el Barça gana un título. Bueno, no sé si te refieres a... Pero lo que suelo hacer es comprarme. Cada vez que hay una... Una final o un día así ya a final de liga que el Barça puede ganar la liga. Lo que hago, lo que suelo hacer es comprarme una botellita pequeña de champán o de cava. Prefiero de cava. Y bueno, pues brindar si al final el Barça gana y tal. Descortizarla y brindar. Bueno, pues esta vez no lo pude comprar. Porque fui y no había. No había de tamaño pequeño. Había de tamaño grande. Tampoco me hacía tanta ilusión. Entonces, pues nada, no brindé. Y por primera vez en muchos años no he brindado. Supongo que será por el caso Negreira, ¿no? Que ha ensuciado un poco la liga y tal. Claro, es una liga que no has podido celebrar a gusto por lo que a ti te importa, sobre todo, todo lo que se dice del Barça. O sea, me refiero. No has hecho como Laporta, que ha hecho de tripas corazón. Y casi poco más ha salido desnudo. Sobre todo de tripas. Claro, se le ve terriblemente preocupado con este tema. Bien, chérez de Kupia Yurei, ¿eh? Ahí estamos. ¿Te has suscrito antes Goros o algo así? No sé, pero te ha llamado hipócrita, Bob, o demagogo. A ver, a ver. Sí. Me gusta tu demagogia, Bob. Acá mi prime, Goros. Gracias. A mí también me gusta mi demagogia. Lo que te iba a decir es que me acordé ayer justo de eso, efectivamente. De que tú, cuando el Barça se juega un título, te gusta comprar. No sabía ya si era Cava o Sidra. Pero me acordé porque me vino a la mente cuando bañaste al negro en mi piso, en aquella famosa celebración. Entonces pensé, Bob habrá brindado hoy, pero se me ha olvidado preguntarte. Un gran día. Tumpi, se ha suscrito, Tumpi, se ha suscrito también César SH91. Pepe Estrada o la de voz de Parla. Cuidado, hay temitas, hay muchos temitas. Se han metido muchos líos los fachas este fin de semana. Hay muchos, uf, es que hay muchos temas. Pero, bueno, a ver. Sí, pues eso, no pude brindar, pero disfruté muchísimo el partido. O sea, fue un partido que lo disfruté mucho. No tanto por el éxito del Barça, que al final se ve venir, y si no era ahora, pues iba a ser la semana que viene y tal. Sino por hundir al español. Yo tenía mucho miedo porque el español en la primera vuelta nos empató en el Camp Nou. Y yo ya ese punto yo lo tenía en la conciencia, ¿sabes? O sea, ese punto había caído en mi conciencia y no quería que regalarle más puntos, ¿sabes? Y el hecho de ganar ahí con tanta contundencia y humillándoles y tal fue un orgasmo de 90 minutos. Me preocupa que ahora tu equipo se deje ir porque lo sigo necesitando al 100%. No, se va a dejar ir, se va a dejar ir. Esos tres puntos del Valladolid, dalos por perdido. A ver, es que, ¿sabes qué me mantiene a mí a flote en cuanto a confianza en el Barça? El récord que puede tener Ter Stegen y la mínima ambición que puedan tener porque al final es histórico. Los números que está haciendo a nivel defensivo son absolutamente históricos. Sí, pero yo no creo que ni que juegue Ter Stegen, ¿eh? Es que... No creo porque Iñaki Peña... ¡Eh, Nico Roca ha regalado una suscripción a Iñaki Angulo! ¡Iñaki! ¡Bienvenido, Iñaki! ¡Bienvenido! ¡Ven aquí, puto facha! Menudo fin de semana habéis tenido los nazis. Bueno. Yo creo que estos partidos que quedan los va a jugar el Peña este. Iñaki Peña, o como se llame. Sí. Porque... Porque, bueno, la acaban de renovar y tal y... Algo tendrá que hacer. Y algo... Sí, pero aún así, a ver, aquí hay dos cosas. O sea, es que tú, Robert, lo das como muy por perdido para el Barça ese partido, pero... Me refiero, el Madrid lleva sin jugarse nada y el otro día le ganó al Getafe porque sí. Porque salió Asensio, metió su golito y ya. Hay otras cosas. Es lo bueno que tienen estos equipos. Que juegan andando y aún así los otros son tan malos que pueden ganar unos. No, a ver, si el partido fuese... Si el partido contra el Valladolid, que es el que le importa a César, si el partido contra el Valladolid fuese en el Cat Nou, yo creo que el Barça lo ganaba. Igual que le ganará el Mallorca, que queda por el partido. Ah, que es fuera. Pero es en el campo del Valladolid, yo no creo que allí vayan... Bueno, pero igual un empate, ¿sabes? Si fuese César, firmaría el empate. Sí, igual un empatito, sí. Que el resto de que el Barça igual quiera maquillarlo un poco. Pero vamos, que vosotros también tenéis que ganarle al Mallorca en casa, ¿eh? Que esto es otro tema. Lo que pasa es que... Estás tú dando por hecho que vais a ganar ese partido y... Nosotros estamos en disposición de poder salvarnos perdiendo los cuatro partidos que quedan. Sí, siempre y cuando haya otro equipo de los de abajo que también los pierda. Hostia puta. Es que... Qué asco de descenso está siendo, ¿eh? O sea, ¿en cuánto va a estar la salvación? Esta semana fuimos los primeros en jugar. Bueno, fuimos los segundos porque el Cádiz jugó el viernes y perdió. Y perdimos nosotros. Además, muy bien perdidos. O sea, nos dio un baño Sasuna. Y te quedas con la preocupación de ver cómo es la jornada. Pues la jornada ha sido patética. Solo ha ganado el Valencia y ganó en el minuto 90 de milagro ahí llorando. Pero es que han perdido todos los de abajo. Es maravilloso estar en el descenso porque... Aunque tú pierdas, sabes que los demás van a hacer el ridículo también. Dani PM13, se ha suscrito. Gracias. Cierta organización de amigos vascos. Efectivamente. Bueno, ¿yo al Valencia lo das por salvado ya o no? No, no, no. El Valencia recibe al Madrid, que es lo que estamos hablando. El Valencia es un manojo de nervios. Ya. Y lo están salvando chavales de 19-20 años del filial. Yo en absoluto doy al Valencia por salvado. Yo creo que ya... Además ahora, después de lo que os conté la semana pasada, para mí ya es un poco personal lo de que baje el Valencia. Pero yo le doy por salvado, ¿eh? Porque le queda recibir en casa al Español. Eso está hecho. Quizá con la última bala del Español. Porque ahí van a quedar 6 puntos. El Español está a 5. No, tampoco es un partido extremadamente fácil ese. El Español ahora juega afuera. O sea, que probablemente se quede a más de 5 y de 100 ya. Bueno. Colochito se acaba de suscribir. Viva Almería Calvo y que le jodan a Dani Jarque. Estaba... Sí. Estaba mirando, porque me parecía que la salvación este año iba a estar muy barata. Con 36 puntos. Que creo que podría estar la salvación. Si pasa lo que ha dicho César. Ya, ya. Yo creo que tampoco. Creo que todavía va a haber algo de movimiento abajo. Pasa lo que he dicho yo. Que uno equipo pierda todo lo que quieran. Que claro, que pierdan todo. Claro, no, no. Pero a raíz de ese supuesto... Eso no va a pasar. Bueno, pero a raíz de ese supuesto, me he ido a mirar en internet. Y me he encontrado que hubo una temporada en la 2016-2017 que la salvación estuvo en 30 puntos. Y se salvó el Leganés. Sí. Y hubo una en la que bajó el Deport con 42. Sí, sí, ¿no? Creo que la más baja son 30 puntos. Con 39 no te salvas. Que son los que tiene ahora el Celta. Yo creo que el Celta tiene que sumar más si se quiere salvar. Con 39 no te salvas. Hay otros puntos todavía. Yo creo que con 39 no te vas a salvar. Te vas a salvar como mínimo un 40. Con 40. Que no, hombre, que no. Que tiene que ser. 40 no van a llegar. El que hacemos la apuesta y el que lleve razón cuando acabe la liga, dona aquí una suscripción al chat al azar. ¿Te parece? Vale, me sirve. Me parece muy bien. Vale, pues ese reto estaría ahí. Yo lo que sí digo es que hace 5, 6, 7 jornadas parecía que la salvación iba a estar en cifra histórica. Porque los equipos de abajo ganaban, los de arriba se dejaban muchos puntos contra los de abajo. Poco a poco se está estabilizando bastante y ya parece, antes parecía que ibas a tener que ponerte en 44 puntos para salvarte. Ya sí parece que con 40 te va a dar porque al final es lo que hablamos. Te tiemblan las piernas, te dejas puntos donde no debes dejarte. También juegas contra equipos que se están jugando Europa y que te ganan y pierdes más de lo que debiera. Y además hay muchos equipos metidos abajo. Hay 5 equipos, 6, todavía peleando por el descenso. Lo lógico es que tampoco se dispare la permanencia. Yo al Celta no lo meto, que lo están diciendo aquí en el chat. Yo al Celta no lo meto porque la última jornada recibe al Barça. La última jornada, Celta, Barça en Balaido. Un empate como mínimo vas a sacar y con 40 ya te vas a salvar. Y luego, pero también pienso... No sería el primer equipo gallego que salvaría. Exactamente. Lo que dice CBV Murcia estoy de acuerdo. Que el Celta va a bajar en cuestión de tiempo. O sea, es cuestión de tiempo que baje. La dinámica que lleva es cuestión de tiempo. Que si no, este año no creo, pero el año viene o dentro de dos baje. Hombre, el Celta ha tenido la suerte que esta desidia y esta apatía que tiene ahora le ha venido con 39 puntos. Si le llega a venir con 38, 37, no te hablo de ninguna salvajada. Un puntito o dos puntitos menos estaría con mucho apuro el Celta. Pero el tener 39 hace que yo creo que incluso con un empate le pueda dar para salvarse. Pero también te digo una cosa. En los cuatro partidos que quedan, el Celta tiene que visitar al Athletic. Ese partido yo creo que lo gana el Athletic porque el Athletic va para arriba. Bueno, bueno. Perdió 5-1 esta semana. Bueno. Bueno, una anécdota. Perdió 5-1 eso. Y creo que ha perdido 3 de los últimos cuatro partidos. Es un equipo que todavía... Bueno, espérate. Vamos a mirar. ¿El Athletic tiene posibilidades de ir a Europa? Por supuestísimo que sí. De hecho, tiene Europa a un punto. Me cago en tu puta madre. Pero yo no he dicho que no está a un punto. Digo que el Atleti para arriba no va. Sí, pero que tiene... Perdón, porque estoy haciendo aquello que H le criticaba tanto a Andrés en la temporada 2 que era que no sabía hablar. Y es verdad, me estoy equivocando. Y no estoy sabiendo expresar lo que quiero. El Athletic Club todavía tiene algo por lo que luchar. Me da igual su tendencia. No sé ni cómo han quedado. No sé ni quién juega. Supongo que 5-1 ice y 3-1 y ñakis. Y me da básicamente igual. Pero el Athletic Club está a un punto de entrar en puestos de competición europea. ¿Te sirve el argumento ahora mismo o no te sirve? ¿Qué chat tenemos, de verdad? ¿Qué chat tenemos? Hablando de equipos que van a bajar, deberíamos hablar de uno que tiene pinta de bajar, que es el español. Vamos a meternos en faena. Vamos a meternos en faena con lo que pasó ayer en Cornella. Bueno, creo que tendríamos que empezar contigo, Bob. Que emocionalmente eres el más implicado en el asunto. ¿Pero de qué queréis que hable? ¿De la liga o de lo que pasó después o qué? Yo creo que de lo que pasó después podemos hablar ya, ¿no? ¿Quieres decir algo de la liga? No, bueno, lo de la liga da igual. Lo que ya lo he dicho, ¿no? La lleva a ganar desde diciembre. Sí, exactamente. O sea que es lo que tienen las ligas, ¿no? Que yo a Andrés, me acuerdo que se lo decía mucho, se lo decía mucho a Andrés antes de que ganasen la primera liga esta del Cholo y tal. Le decía, cuando ganéis la liga no lo vais a celebrar tanto porque la liga ya la vas viendo que la vas a ganar. O sea, no se gana de repente como una Champions o una Copa. Es verdad que en su caso justo la ganaron de repente, que fue casualidad. Pero es verdad, las ligas, aun por mucho que las desees, que esta liga es muy deseada del Barça y tal, pero es que hace tanto tiempo que ya ves que va a ser campeón. Que, en fin, tampoco es la liga en la liga. Luego lo del tema... Un momento, un momento. Inciso, como representante del equipo contendiente en esa pugna por la liga, porque Andrés no va a estar hoy. He de decir que es la liga más barata y más fácil que se le ha regalado al FC Barcelona. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? No, no, desde el punto de vista de que el Madrid no ha competido y el Barça, no siendo un gran Barça, porque en eso estamos todos de acuerdo, que sin ser un gran Barça y sin hacerlo bien, porque creo que cuántos partidos ha ganado uno... No, espera, espera. ¿Cuántos partidos ha ganado holgadamente? Muy pocos. Y el Barça de las ligas... Claro, el Barça de las grandes, el que ganaba ligas y arrasaba por los campos de España, era un equipo que te metía 5-6-0, tal, que era muy raro que te ganara 1-0 o si perdía, perdía 2-3 o algo, me refiero. Era un Barça que marcaba muchos goles. Este Barça ha ganado muchos partidos por la mínima. Y eso es algo que el Real Madrid lo lleva haciendo toda la vida y le ha ido muy bien, pero que viéndolo en el Barça, dices, hostia, pues si al Barça le ha costado mucho, y luego viendo un poco el nivel del equipo y todo el tema, sí que es una liga que ha sido fácil para el Barça, porque sin ser un gran Barça, para eso lo fundamento, se ha llevado la liga merecidamente, dicho esto. Yo también. Yo creo que también el Barça, cosa que no ha hecho el Madrid ni el Atlético, se ha beneficiado de que todos los demás clubes de primera, yo creo que también han dado un paso atrás. Es decir, normalmente los que pugnan por el campeonato se dejan puntos en estadios difíciles, pero es que el Betis, bueno, el Sevilla, que vamos a decir del Sevilla, el Villarreal, que el cambio de Meria se tiene y fue un desastre, los equipos vascos, yo creo que ninguno ha sido fiable esta temporada. Entonces también se ha beneficiado eso. Es que lo están diciendo ya en el chat, que el Barça lleva 85 puntos en 34 jornadas, o sea, que es ritmo de acabar en 90 y tantos puntos, que no lo va a hacer porque ahora va a perder todos los partidos que queda, porque ya no se juega nada, pero que el ritmo que ha marcado el Barça es enorme. Dicho esto, creo que lleváis razón. Yo no he fijado ningún mensaje. ¿Quién ha fijado mensaje? No, lo estoy fijando ya. Me acusan en el chat de fijar mensajes y yo no sé ni cómo se hace, pero bueno. Yo los fijo yo. Bueno, el caso es que el otro día pensando sobre la temporada del Barça, voy a dar una opinión rápida y vamos al tema del español. Creo que el Barça, creo que la temporada del Barça este año es la más rara que yo recuerdo nunca del Barça. Porque yo recuerdo años de que el Barça ha estado muy bien y por lo tanto le ha ido muy bien en todas las competiciones, y temporadas que el Barça ha estado mal y le ha ido mal en todas las competiciones. Pero es que este año el Barça, yo creo que ha estado bien, pero no ha estado superlativo. Sin embargo, creo que este año el Barça ha tenido muy buena suerte, muy buena suerte. Y no me gusta hablar de suerte, pero es que en este caso es muy obvio. Ha tenido muy buena suerte en la liga, muy buena suerte y muy mala suerte en las competiciones de eliminatoria. O sea, no es normal que el Barça en la liga haya habido tantos partidos que ha ganado 1-0. Y tío, yo he visto los partidos, eh, Wilgar, un dólar, gracias. Ahora hablamos de los partidos. Ahora vamos a eso, Wilgar. No es normal que el Barça haya ganado tantos partidos 1-0. Y yo que he visto los partidos. Ha habido muchísimas, muchísimas ocasiones de equipos rivales en los últimos minutos que las han fallado. Y ya no te digo que las haya parado Ter Stegen, que las han fallado, que las han tirado fuera al palo y tal. Ocasiones clarísimas. O sea, que el Barça en una liga normal no debería tener tantos puntos. Y tampoco es normal que en las Copas, en la Copa del Rey, cuando vas a jugar la eliminatoria contra el Madrid, se lesione de repente todo el equipo justo antes de la eliminatoria. Y en la Champions igual. O sea, que en la Champions, en las vallas de grupos, en los partidos importantes, se te lesione toda la defensa de repente y tengas que jugar con Erich García y Piqué de pareja de centrales. O sea, ha tenido muy mala suerte en las Copas y muy buena suerte en las ligas. Y el otro día lo dije en una historia de Instagram. Que el Barça, aunque parezca increíble esto que voy a decir, y ahora la gente me insulte en el chat, el Barça no ha estado tan lejos de estar ahora mismo jugándose la final de la Champions. No ha estado tan lejos. Bueno, bueno, bueno. No, porque el Inter de Milán fue el equipo que eliminó al Barça. Y se clasificó como segundo de grupo. Y el Inter de Milán se clasificó, en cierto modo, por una mano de un penalti que no pita al árbitro. Si ese penalti se pita y el Barça lo mete, luego el Inter de Milán ha eliminado al Benfica, al Oporto y al Milán. Al Benfica, al Oporto y al Milán. O sea, son tres equipos que el Barça lo podía haber eliminado y estar ahora en la final de la Champions. Claro, porque además lo habéis demostrado cayendo en la Europa League contra el Manchester United. Que por supuestísimo es un equipo ahora mismo de grandioso nivel y que por supuesto está jugando en Europa League. Otra eliminatoria en la que se lesionó todo el equipo justo antes de la eliminatoria. Es que le ha pasado... Robert, que a mí me gusta mucho, o sea, de verdad, te voy a decir. Me gusta mucho que estés celebrando tu liga y te vengas tan arriba que empieces a hablar de los easy. Y si hubiera pasado esto, y si no sé quién no se hubiera lesionado, y si el Betis hubiera caído en el Bombo de Champions, y si hubiera caído en el grupo del Barça y hubiera pasado de ronda, fíjate el Betis que cruce tendría ahora en Champions. El Betis ha estado más cerca de lo que parece de ganar esta Champions. No, porque el Barcelona cayó eliminado contra el Inter de Milán y cayó eliminado en cierta, en gran medida, por un penalti clamoroso que el árbitro no pitó. Entonces, si ese penalti se pita y si se mete, que ya es mucho decir, porque Lewandowski es horrible tirando los penaltis, pero bueno, si se supone que se mete, el Barça se clasifica y luego las rondas hubiesen sido muy fáciles. Y lo que te quiero decir no es que el Barça sea ni mejor ni peor equipo. Lo que te quiero decir no es ni que el Barça sea mejor, el Barça es igual de bueno. Solo quiero decir que el azar te puede colocar ahí. Eso lo dice siempre Mr. Signe. Eso lo dice siempre. En los dos últimos años, solo había hecho el ridículo, bueno, si solo fuera en los dos últimos, pero me refiero al Barça de Xavi, ¿vale? Solo había hecho el ridículo en Europa, en cruces contra equipuchos como el Inter de Frankfurt y me sorprende que tú creas que cayendo con el Napoli o con el Inter, el Barça iba a pasar holgadamente. Y que iba a estar muy cerca de llegar a la final. No he dicho que vaya a pasar holgadamente, he dicho que el Barça no ha estado tan lejos. O sea, vamos a ver, si el Barça pasa la fase de grupo de segundo como la pasó el Inter en su grupo, la primera ronda de octavos contra el Benfica, ¿quién es favorito? El Barça, que puede caer, sí. ¿De verdad crees que el Barça eliminaría? El Benfica te puede meter 5, Robert. A ver, claro, te puede meter 5 y el Aya le ha metido 4 al Madrid, pero lo normal es que pasa el Madrid. Claro. Ya bueno, ya está, el Benfica se lo folla, pues nada, pues el Benfica se lo folla o el Oporto se lo folla, vale, muy bien. Pero viendo cómo está el Barça, lo normal es que el Barça se hubiese cargado al Benfica y al Oporto. Y ahora el Milán también. Otra cosa, no, pero el Barça esta temporada ha transmitido una tranquilidad y un saber jugar. Hombre, si algo ha transmitido el Barça este año es que es muy difícil meterle goles. Es que es muy difícil meterle goles. O sea que es un equipo competitivo. Bueno, yo te voy a decir una cosa, de esto hay una cosa que sí que te voy a comprar y es el hecho de que el Barça es un equipo en el que es muy difícil meterle goles. Es que además dice, dice aquí en el chat, es que yo no estoy hablando de que el Barça sea mejor o peor, creo que no se me ha entendido. Dice en el chat, si no habéis ganado ni la Europa League, es que yo creo que al Inter de Milán le coge el Manchester United en una ronda y le elimina. Pero es que el Manchester United no está en la Champions, está en la Europa League, ya está. Solamente estoy hablando de lo que el azar ha influido en que el Barça gane la Liga tan cómodamente cuando no ha sido tan superior y lo que el azar ha influido en que el Barça en las Copas haya hecho el ridículo cuando no ha sido tan mala su actuación en las Copas. Ya está, solo estoy diciendo eso. Esto es algo que muchas veces se achaca a la gente del Madrid, que son unos soberbios, que es que vivimos aquí de nuestras Champions en blanco y negro. Pero es que me gusta, exacto, me gusta la versión esta del culé que gana la Liga y cree que es que por una cuestión de astros increíbles y que por supuesto todo escapa a su control, no han llegado a la final de la Champions, no han ganado la Copa del Rey y por supuestísimo no han sido declarados como un estado independiente llamado Cataluña. O sea, por favor, Roberto, ya está, tío, saltalo. El otro día, el otro día, el otro día, Josep Pedrerol te miró el perfil de Linkedin y es que te debería contratar, te debería contratar, macho, porque es que los argumentos son absurdos. Bueno, hay que contar eso, que Linkedin te avisa de quién ve tu perfil, tal persona ha visto tu perfil y a Nacho le llegó la notificación de que Josep Pedrerol le había, ¿cómo es? Estalqueado. Me había stalkeado Josep Pedrerol, o sea, y todavía no entiendo por qué, porque... Bueno, a ver, sí puedo entender por qué, pero... Bueno, puede haber muchos motivos. No, motivos legales, motivos legales puedo entender, pero... Pero me ha sorprendido, o sea, me hizo gracia y por supuesto lo mandé, pero bueno. Bueno, vamos al español. Solo espero que estos 10 minutos apoteósicos de Bob se traduzcan en una cascada de comentarios de René mañana, cuando subamos al programa YouTube. ¿Cuándo? Cuando nos vaya comentando un minuto. No, además, René, de esta teoría no se debería sorprender porque la dije en Instagram y él respondió, con lo cual no creo que se haya sorprendido. Bueno, pero René, ya sabemos que René es el modelo de Coppolano que tiene que existir para que esto vaya bien. Que es que comenta todos los vídeos 80 veces, reproduce en Spotify, reproduce en iVoox, reproduce en Twitch, todo lo que haga falta y lo pone. Los demás no os veo a hacerlo, aquí hay ciento y pico personas y no hay nada. Venga, al lío, al tema. Vale, bueno, acaba el partido, el Barça, alegría descontrolada y desmedida por esa liga inesperada totalmente, además en un partido extremadamente reñido, que se salda con tres puntos milagrosos y de pronto avalancha de nazis en el césped de Cornellá. Me hizo mucha gracia que se van todos, vamos, le falta tiempo, le faltan piernas a los jugadores del Barça para irse corriendo, pero hay uno que es, creo, Ronald Araujo, que se queda medio esperando a los nazis y se lo tienen que llevar. No, Ronald Araujo es el primero que echa a correr y llega al túnel del vestuario, pero luego cuando está el túnel del vestuario se da la vuelta y se empieza a encarar. Claro, pero con la seguridad de tener ya 40 antidisturbios delante. Y sin embargo, y sin embargo hay otro que lo está diciendo el chat, que es Dembélé, que me encanta, o sea, es puro Dembélé, que se va al trote andando tranquilamente y luego no se mete el lío, luego se mete, porque luego hay un vídeo grabado desde dentro que mientras están los nazis en la puerta intentando entrar, están Araujo Busquets y Marcos Alonso encarándose con ellos y diciéndole de todo a los nazis. Claro. A ver, es que hay que tener en cuenta que si los nazis hubiesen llegado al Barça, a los jugadores del Barça, habrían primado pegarle primero a los inmigrantes. Entonces la gente como Ronald Araujo o Dembélé eran los que más que perder tenían. A Busquets lo hubiesen dejado, tranquilo. Claro, tampoco esta Busquets para muchos. Y a Marcos Alonso sobre todo, que encima es Madrid. Y a Marcos Alonso lo habrían dejado más. A Marcos Alonso, de hecho, yo creo que le habría dado algún palito a Dembélé ahí entre el tumulto. A mí me sorprende que estas cosas en un partido que se supone que es de alto riesgo sucedan. O sea, me refiero, nadie podía prever que un montón de ultras nazis del español fueran a invadir el campo sabiendo que el Barça, lo más posible, que ganara la liga y, por supuesto, festejaran la liga. Aunque en teoría habían acordado no festejar. ¡Eso, poca por culo! ¿Cómo no vas a festejar una liga que has ganado? Pues la festejo en tu puta cara. Vamos allá. O sea, ya está. Pero me refiero, nadie puede prever que un montón de nazis van a saltar al campo cuando todos sabíamos que había un montón de nazis. O sea, por favor, o sea, es que de verdad, me fascina, me fascina. Pero además es que esos nazis en la segunda parte no estaban porque yo me fijé y la grada esa de Cornellá se bajó. O sea, ¿entraron después? Entonces yo creo que estaban en los pasillos, pues hablando de sus cosas nazis, ¿no? Fumando ahí, echando las cartas, esas cosas. Vieron ya en el descuento y dijeron, venga, vamos para afuera que se viene lo bueno. Ya está. Por fin se acaba la mierda esta del partido. Y encima tuvieron la suerte de ver un gol del español, ¿eh? Sí. Espero que esta plataforma no banee por decir la palabra nazi porque se ha dicho como 50 veces. Sí, la verdad es que... Habría que sucumbirla por españolistas, ¿no? Sí. O alemanes nostálgicos. Periquitos. Con periquitos vale. Bueno. Yo lo otro... No, yo iba a decir una cosa, perdón. Que estaba viviendo sobre lo que ha dicho Nacho, que ha reflexionado, que tal. Yo también he pensado una cosa y es... Bueno, me la has respondido ya tú. ¿Por qué no salen antes? O sea, ¿por qué esperan al final? Que salgan durante el partido, ¿no? ¿Por qué no salen durante el partido? El otro día en el Inter-Milan. En el Milan-Inter pasó que el Inter iba ganando fácil y tal. Y la gente del Milan ya empezó a tirar petardos, a tirar bengalas y tal. Como para que no se siguiese jugando el partido. O sea, ¿por qué estos esperan hasta el final y luego salen? Que salgan antes, joder. No, a ver. Ellos estaban al principio. Cuando sale el español hacen el tifo, el mosaico, tal. Ellos estaban. La cosa es que yo creo que como protesta con el 0-3-0-4 se va mucha afición del español. Y a lo mejor ellos, como grupo de animación, como protesta, se fueron. Pero claro, se ve que no se fueron del estadio. O sea, se fueron a los pasillos. Porque si tú te vas del estadio no te dejan volver a entrar. Se lo digan a los del Madrid en la eliminatoria contra el City el año pasado. Sí, sí. O la del Barça con el PSG también le pasó. Pau Munch ha hecho su primera intervención en el chat para decir José Breton era del español. O sea, su primera intervención en el chat. Ay, Dios mío. Que digo que en medio de todo ese batiburrillo de periquitos en el campo aparece el chaval este que me hizo mucha gracia porque vimos al chaval ese que coge con un suéter al cuello, con su polito, baja al césped, ve una cámara de televisión, la vuelca y el realizador como venganza lo sigue lo persigue o 30 segundos con un primer plano que le sacó hasta las pecas ese realizador estaba muy cabreado por lo que habían hecho con su cámara y se vengó O sea, es que no puedes romper una cámara de televisión si sabes que los que te tienen que identificar son cámaras de televisión o sea, estás dándoles donde duele y no va ni tapado y no va ni tapado es el típico primo que jugó a ser ultra y va a ser el único de todos los que hicieron el energúmeno ayer que se ha identificado, multado y sancionado cuando entraron y que encima y que encima va a perder su trabajo como no sé puesto número no sé qué de concejal del PP que es concejal del PP este tío o sea, ahí van a dar listas pero espera que ha salido otra ha salido otra noticia ahora, ¡eh! Eternos rivales 13 participantes ¡Ojo! Ahí estamos ¡Ahí está! Grandes eternos rivales Y ahí está otra vez Maradona haciéndole el gesto a los que vienen que son casas de eternos rivales Ahí está Ahí está He visto que que ahora o sea, justo antes de entrar en directo han localizado a otro de tal y también iban las listas del PP o sea, estaba todo el PP ahí Madre mía Al final al final resulta que estaba Feijóo también allí persiguiendo a Ronald Araujo Es increíble Pues yo me he empezado a informar sobre el chaval este se llama Yago Darnel Bruguera el que tiró la cámara Sí Claro, él o sea su vida es mucho más triste de lo que pudiera parecer ya, ¿vale? Porque él es del PP de San Juan de Espí el número 9 en la lista iba, ¿eh? O sea, no iba el 2 ni el 4 o sea, era un pringado Un pringadísimo Claro, uno que sabe que no va a salir y se pone ahí Pero es que en San Juan de Espí en las elecciones municipales de 2019 San Juan de Espí es un municipio que yo creo que es una ciudad dormitorio de Barcelona está pegada y tiene 34.000 habitantes Al PP lo votaron 672 personas de 34.000 habitantes 25.000 con derecho a voto Y este tío era el número 9 de un partido que tiene 600 votos en un municipio de 35.000 personas Como que el tío era un pringado importante A ver, solo hay que ver su modo operandi ¿no? O sea, solo tienes que ver lo que pillaron las cámaras para darte cuenta que es un pringado A mí me da lástima A mí me da lástima Sí, pero me daría más pena si fuese un chaval de 17, 18 años Pero este tío ya es viejo Bueno, es un chaval de 20 No, hombre, viejo ¿Cuánto? No llega a 30 ¿Cuántos años tienes? ¿No decían en el reportaje cuánto tenías? No Yago Darnel Bruguera Vamos a mirar Luego en el reportaje también dice algo que creo que vosotros también sabéis ya Él es entrenador del KDTA del Junior Football Club Un club de allí Y claro He indagado a ver lo que opinaban en ese club de lo que ha hecho este chaval El presidente que se llama Marcos Hoffman ya ha hecho declaraciones a los medios catalanes Marcos Hoffman Sí, se llama Marcos Hoffman El hombre Hoff Y... Suena 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 a cierta nostalgia a ese nombre ese apellido Sí, sí, sí suena a que su abuelo era exiliado en Cataluña Tiene 25 años este chaval es un chaval 25 años Ya tiene edad Yo con 25 años no hacía eso Bueno y el señor Hoffman ha dicho estamos evaluando la situación O sea, me lo imagino viendo una y otra vez en bucle como el chaval tira la cámara porque no significa que evaluar la situación Y él mirando en plan de pues sigo sin entender que hizo mal La cámara cae Pero es que luego añade da una muy mala imagen al club es verdad pero nosotros siempre hemos estado contentos con Yago es muy buen chaval Claro Eso es lo importante Siempre saludaba En fin Es tremendo O sea, de verdad Insisto en que me da pena o sea, al margen de de la mofa y befa que se hace de este señor de este chaval me da pena me da lástima porque yo creo que quiso ser quiso ser guay Es un imbécil Pero porque es quiso El Cepes que ya está mal Ya está mal El Cepes ¿Vale? No es que Y sobre todo Y sobre todo está mal sobre todo a lo que sale porque si sales por euforia porque tu equipo ha ganado pero es que sale a intentar pegarle a los futbolistas del Barça Él ni se acerca o sea, él se acerca a que si y que si le arranca la cabeza evidentemente Es que esto refuerza mi teoría de que me da lástima porque es que es un chaval que vio que los de al lado saltaban que serían los guays y saltarían en plan de se van a enterar de estos culés de mierda vamos a pegarles no sé cuánto más y él bajaría en plan de enfervorecido por esa ira grupal y claro llegó y encima lejos de aproximarse porque por supuestísimo como dice Robert que si le puede volar la cabeza de un puñetazo va tira una cámara y entonces el realizador por supuestísimo muy bien hecho por el realizador se dedica a perseguirle y es al único de toda esa gente que baja porque bajan ¿cuántos? ¿35 personas? ¿50 personas? ¿cuántos bajan? Por lo menos 200 personas Bueno, pues 200 personas Bueno, joder mucha afición del español Eh, Álvaro Vallenca se ha suscrito y dice que Nacho ¿Pirás a dos personas? Vale Voy a poner estas alertas para que sean con más dinero Esto de mandarme callar el problema es mío no vuestro La verdad es que hubiese sido una humillación muy grande lo dice Álvaro Pastor en el chat dice ojalá si hubiesen quedado 4 o 5 del Barça a pegarse hubiese sido ya la humillación definitiva que si hubiese quedado la plantilla del Barça y le hubiesen pegado a los ultras del España A los 200 ¿no? Que venían por ahí y pa, 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 pa Ya, sí Bueno, los 200 no No, pero yo creo que a 50 le pueden, eh O sea, que son tíos que están preparados Hay gente que tiene mucha calle Hay gente que está en desocupa Hay gente Que si hay compañía no tendrán calle Bueno Ya, no sé Padre mío Es distinta porque por ejemplo el típico Gaby de la vida ese tío hubiera podido tener calle si no hubiera sido futbolista pero ya está muy alejado de ese mundillo ¿sabes? Ya está como en un altar Igualmente Dice Patrick Dice Eric García se revienta a dos mínimos Bueno Eric García Igual se muere solo delante antes de que llegue cualquier persona a pegarle O sea, me refiero Eric García bastante tiene con Serio García Es que Cuidado Cuidado Hay otro que reventaría Voy a contar No es fácil Es que no fácil Es que no Pero no es así No infravaloréis a un tío Se viene historia de que Eric García también jugó en el campo de Montillo No, no Déjame contar la historia que voy a contar Es que no No infravaloréis a un tío porque sea pequeñito incluso delgadito pero que esté preparado físicamente Aquí hay una historia en un gimnasio de taekwondo que estaba dentro ya solo al final de la noche el profesor de taekwondo y entraron a robarle ocho El profesor era cinturón negro de taekwondo y le pegó a los ocho Le pegó el solo a los ocho y los mandó para casa O sea, no infravaloréis a un tío preparado físicamente Pero esto ¿En qué incluye Eric García es ese tío o qué? Hombre, Eric García es un tío físicamente preparado por Dios O no Eric García es un pringa O sea, Eric García pero vamos es un futbolista profesional un futbolista profesional estará más preparado físicamente que un nazi gordo de las gradas Que no, César Que el Barça ha ganado la liga Que todo lo que digas O sea, el Barça ahora mismo es superlativo a todos sus niveles Eric García puede con 50 ultras del español Eric García No, no he dicho con 50 Voy a abrir Voy a abrir un melón ¿Vale? Que no se ha abierto nunca aquí Y es que los centros de crossfit que están ahora tan de moda y que todo el mundo va son una fábrica de nazis O sea, tú vas a un centro de crossfit y todo el mundo es legionario Hay banderas de España colgadas Todo el mundo está preparándose policía nacional ¿Qué os quiero decir con esto? Esos nazis están muy bien preparados físicamente No son cuatro gordos Son gente petada con tatuajes hasta el cuello Que te cogen Eric García con una mano y que encima llevan navajas en los bolsillos Te equivocas Te equivocas Yo por lo que sé Yo por lo que sé del mundillo nazi Estamos usando mucho esta palabra hoy Yo por lo que sé del mundillo nazi hay dos Uno son los petaos efectivamente que son petaos y tal que son tíos más puramente nazis y que pasan bastante del fútbol y luego están los hooligans borrachos del fútbol que son unos alcoholizados y que son unos gordos patatas Es que te estás equivocando Hay nazis buenos y otros nazis No son así Los núcleos gordos de los ultra de fútbol y en esos clubes con ultras turbios como puede ser español o que te voy a decir de los equipos de Madrid la gente físicamente está bien No son cuatro acabados Sí, son unos alcohólicos y unos cocainómanos Es que ya al ser alcohólico y ser cocainómano ya influye Te da nervio Eso en una pelea te da nervio te hace imprevisible Un futbolista nosotros lo vemos desde fuera y lo tomamos como alguien mundano pero está muy preparado físicamente cualquier futbolista Y hablando de alguien muy preparado ¿Cómo de bueno ha sido Sergio Busquets? Porque yo creo que el tema podríamos cambiar de tema ya un poco para intentar que esto no siga yendo sobre la N palabra Busquets tiene fama también Ten en cuenta que es el único de los que ha estado así en el Barça que su nombre es en castellano y él ha pedido que sea en castellano Sí, de hecho es uno de los puntos que tengo aquí apuntados que quiero tocar sobre Busquets que llegó a hacer un amago de ser símbolo facha por lo de Sergio Hubo un momento cuando lo de Cataluña estaba más fulgurante más burbujeante que la gente salvó a Busquets de aquello porque ponía a Sergio en su camiseta Sí eso también se habló cuando el día de la independencia de las elecciones el día ese raro que hubo un referendo El día que reventaron a palo ese día el Barça jugó en casa contra las palmas y había jugadores que no querían jugar por ejemplo Piqué a la cabeza Sergio y Roberto los que siempre han simpatizado más con el independentismo y tal y dicen que Busquets era de los que decía que no que había que jugar y que él se la sudaba todo eso y tal y que Busquets siempre ha sido más digamos que la independencia no es lo suyo no es su tema aunque le daba igual ¿no? podría ser Yo creo que más que le daba igual que él se sentía español oye que está en su derecho ya ves el catalán ese Sí Busquets hubiera podido ser un buen emblema del español también Sí hubiese podido ser si no fuese porque ya entrando en materia jugando al fútbol es buenísimo Claro quizá hubiera estado un poquito más suelto en ese tema si hubiera estado en un club como el español En el Barça ha estado más encorsetado ideológicamente Exactamente Pero bueno Quizás sí lo que pasa es que Busquets jugando al fútbol ya hablando del tema para mí ha sido un jugador brutal Yo no me atrevo a decirlo de mejor cada vez como en los años me dan más más yuyu decir estas cosas de mejores de la historia en su puesto ¿sabes? O sea no me atrevo tanto a decir que ha sido el mejor pivote de la historia del fútbol porque hay muchos contextos pero desde luego para jugar como jugaba el Barça o como jugaba la selección española sin duda era el mejor o sea sin duda sin duda y creo creo que el Barça va a tardar mucho en encontrar a alguien así yo sí creo que era yo sí creo que era el mejor por una sencilla razón y es que cambió la noción de medio centro defensivo es decir un medio centro defensivo hasta que llegó Busquets no hacía lo que hacía Busquets y ahora lo que todos buscamos en un medio centro defensivo ahora ya el fútbol está volviendo a cambiar y ahora un medio centro defensivo físico todo campista también nos da mucho mórmulo pero hubo una corriente de buscar nuevos sergios Busquets porque era una locura lo que hacían es que antes o sea me gusta mucho lo que ha dicho César porque antes el prototipo de 5 entiendo que era era una era el Velda o sea lo que lo que había antes en los equipos era el Velda era un tío pura pero quizás buscaba siempre que el 5 fuera un tío de contención un tío de un perfil marcadamente defensivo un tío que fuera la guerra muy físico lo están diciendo Maquelele sí o sea era ese era buenísimo era muy bueno pero la frase de César creo que habla muy bien de lo que ha significado Busquets que cambió la forma de concebir lo que era un 5 en el fútbol español ahora mismo un 5 pues no sé lo que es pero en aquel momento me parece que el cambio fue notable o sea yo de todo modo pero también tengo una momento tengo una teoría con respecto a Busquets con lo del tema de lo de mejor o peor del mundo mejor en su posición históricamente creo que Busquets es un jugador al que su su forma de ser ese jugador discreto tapado que sí que todo el mundo habla muy bien con el paso del tiempo le va a jugar en contra porque el recuerdo de Busquets se va a desvanecer con suma facilidad no ha sido un centrocampista carismático no se le recuerdan grandes titulares es un tío buenísimo que ha hecho su trabajo impecablemente tanto a nivel selección como en el Barça durante un montón de años pero es un tío que cuando pasen 10-15 años solamente los panenquitas te hablarán de Busquets porque en el recuerdo no quedará Busquets quedarán los goleadores quedarán los goleadores quedarán las casillas pero Busquets no es ese perfil de jugador leyenda yo también creo que Busquets va a quedar un poco como jugador panenquita no panenquita en plan de fútbol internacional pero digamos la gente como Nacho que ve 10 partidos al año no va a mencionar nunca a Busquets o sea a Busquets le vamos a mencionar los que veíamos todos sus partidos y los que éramos más fans pero de todas modas yo pensando simplemente en el Barça y en los jugadores que tuvo el Barça en su posición antes de él yo no creo que Busquets cambiase radicalmente su posición creo que la perfeccionó yo he visto jugar en su posición en el Barça a Guardiola yo vi los últimos años de Guardiola y Guardiola ya era un Busquets es verdad que tenía un perfil más tirando a Xavi Alonso pero era un Busquets Edmilson era un Busquets puro o sea Edmilson era un Busquets puro lo que pasa que peor Yaya Touré también era un Busquets lo que pasa que tenía mucho más recorrido Yaya Touré y luego demostró que podía jugar de media punta o sea era un tío mucho más de box to box que se dice y tal pero era box to box cuando le daban libertad pero si no le dabas libertad él el trabajo de Busquets lo hacía y lo hacía bien lo que pasa que Busquets Busquets tenía todo el fútbol en la cabeza era como si le hubiesen metido un disco duro y tenía todo el fútbol del Barça o de la selección lo tenía en la cabeza entonces todos sus movimientos eran correctos siempre él siempre hacía lo que había que hacer tanto con balón como si a veces eso era increíble a veces excesivamente a veces excesivamente correctos porque más de una vez fíjate que pese a haber visto 10 partidos al año de Busquets esto lo he visto en alguna que otra ocasión de esto de que Busquets ha tenido claramente la oportunidad de marcar un gol disparando a puerta o simplemente empujando y entonces Busquets ha optado por dar un pase más dentro del área entonces ese momento de hacer las cosas bien también quiero recordar que Raya lo enfermizo que tiene Busquets del tema de decir yo mi función es pasar y mover el juego y no, no, marcar gol no, no, quita, quita yo te la paso ya no hablo solo dentro del área sino que en su posición porque bueno dentro del área él habrá estado como un pulpo o un garaje pero en su posición siempre daba siempre daba incluso a día de hoy siempre da el pase oportuno o sea siempre da el pase que hay que dar siempre hace el movimiento que hay que hacer en la presión que esto no se habla Busquets es buenísimo robando balones pero quizás uno de los mejores de la historia del fútbol robando balones o sea siempre estaba donde tenía que estar para robar el balón en eso era brutal y sigue siendo brutal a día de hoy hoy ha perdido un pelín de físico y yo creo que más que de físico de rapidez mental porque claro porque con los años lo pierde pero es increíble o sea ojalá se le pudiese sacar en un archivo todo lo que él sabe de fútbol y metérselo a un chaval de 13 años porque vamos sería el siguiente Busquets ahí cada vez soy menos amigo de los textos de revista Panenca que hacen demasiada literatura del fútbol y tal pero Marcel Beltrán que no lo conozco pero sigo a Panenca subió un texto buenísimo sobre Busquets esta semana o la semana pasada y creo que lo define muy bien tío acaba acaba el texto bueno es un texto en el que dice que Sergio Busquets fue como la tilde del solo nadie sabía muy bien que hacía pero todo el mundo la ponía porque estaba claro que quedaba mucho mejor con ella y acaba como diciendo que era un jugador que te tenía tenías que ver que ver mucho para que acabara gustándote y acaba me gusta mucho como acaba el artículo tío porque dice Busquets es un Ford Fiesta adelantando a un Audi A3 en la autopista es un Malboro después de la comida un placer extraño pero irrenunciable es un remordimiento me arrepiento de muchas cosas y pocas me queman tanto como no haber comprado nunca una camiseta con su nombre y es así tío o sea es un tío rarísimo que nunca brilla que nunca te compraré una camiseta con su nombre que pero que lo hace todo bien tío o sea es que la coge y la suelta la coge y la suelta si tú lo ves por la calle no pensarías que es un futbolista como le pasaba a John Stockton el de la NBA o sea tú lo veías y decías este tío no es un deportista es que en el campo de fútbol tampoco parece un futbolista sus movimientos son feos no es elegante no tiene esa clase pero lo hace todo bien es extremadamente eficaz tío y tengo aquí una cosa apuntada de Busquets que quería decir y es que cuando él ha jugado mal nunca ha sido culpa de Busquets exactivamente ahí estoy 100% de acuerdo 100% tiene ese don de jugar de siempre que el partido está como a él le gusta juega bien juega bien tío cuando él ha jugado mal es porque o el planteamiento le desfavorece por completo porque el partido aún corre calle y no le viene bien pero si el equipo domina Busquets es el mejor del partido siempre y de hecho solo tienes que ver que Busquets ha bajado cuando ha tenido entrenadores más alejados a su estilo y ha subido otra vez cuando ha tenido entrenadores de su estilo este año con Xavi Busquets ha jugado genial o sea ha hecho una gran temporada sin embargo con Koeman Busquets parecía que estaba acabado y en la selección le pasó igual o sea Busquets con Luis Enrique Busquets con Luis Enrique estuvo para mí personalmente fue el mejor jugador de la Eurocopa y se jugó en el 21 para mí fue el mejor jugador de toda la Eurocopa de todo el torneo y sin embargo antes de Luis Enrique Busquets parecía que estaba acabado acabado dirías que Busquets solo juega bien con gente que es del Barça bueno teniendo en cuenta que solo ha jugado en el Barça pues sí claro no 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 bueno Koeman también algo de Barça tiene ahí pero bueno con del Bosque jugó muy bien hay unos cuantos comentarios que no con Álvaro hay unos cuantos comentarios que han ido dejando durante este momento de César tan íntimo con Busquets que quiero destacar dice vaya 18 dice que él se hubiera comprado su camiseta pero se niega a llevar Sergio en la espalda y parecer un señor de 50 años todo cero carisma es que es menos mil de carisma Busquets o sea y luego hay un momento muy bonito de Johnny 04 no sé qué que dice es como la poesía de los calvos el fútbol y follar que contaba Andrés en un Coppola esto puede ser fácil temporada 1 y también ha sido muy bueno mientras César estaba diciendo toda esta poesía y todos estos elogios tan bonitos a Busquets alguien ha puesto en el chat Busquets metiéndosela a un niño de 13 años no es que hay que evitar esos comentarios eso eso por qué pero pues por qué porque la gente está enferma le daba tan igual todo que teniendo un apellido no quiero decir guay pero sí curioso se ponía Sergio en la camiseta pero tío si tu apellido hubiese sido García bueno pero tío es Busquets o sea diferenciate un poco ¿sabes? además nadie nadie te llama Sergio todos es Busquets Busy ¿no? como le gusta a ellos Busy Busy Busquets sí sí o sea pero Sergio no le ha llamado a nadie o sea tú no escuchas una narración de la radio de la tele que hablen de se la pasan a Sergio o no se la dan a Busquets da igual lo que ponga en su camiseta es Busquets también su padre era Busquets ¿no? su padre fue portero del Barça de muchos años pero por lo que sea ha eclipsado bastante ya pero a lo mejor al principio de la carrera no se quería poner Busquets por eso y ya se ha quedado con Sergio no sé digo yo porque Busquets Busquets padre o sea Busquets el portero tenía fama de que era malísimo parando pero que era muy bueno con el balón en los pies es como para decirle ¿y por qué no jugabas de futbolista? claro es lo que te iba a decir igual no tenía que jugar de portero y tenía que jugar de otras cosas luego Busquets tiene algo que este tema a H le gustaba mucho y es que no ha cambiado de peinado a lo largo de su carrera para mí eso tiene muchísimo mérito que bueno en el Barça casi que nos acostumbran porque Xavi Hernández ni siquiera ha cambiado de peinado ahora siendo entrenador y ni esta tampoco es un señor de 40 años que se pone el pelo pincho con gomino es tremendo y luego Luis Suárez hay otro de esa generación que nunca se ha cambiado de peinado o sea que más o menos y ni esta también y Piqué tampoco sí Piqué se rapó una vez pero ya está escúchame Piqué se tiñó el pelo de platino en esa época que todos se tenían de platino yo creo que no yo creo que no yo creo que y vamos Puyol es otro caso no Puyol no y Jordi Alba se lo ha tenido que cambiar obligado pero no tenía pinta de cambiar Jordi Alba ha cambiado de peinado no no es verdad Piqué no se tiñó me ha jugado aquí la memoria una mala pasada pero Piqué sí ha cambiado algo más ha sido tan inmóvil los que más jugaron fueron Messi Messi y Dani Alves los que más jugaron mira cómo acabó bueno y Araujo Araujo en esta temporada también está haciendo bastante el ridículo con su pelo también pero bueno Sergio y además se ha mantenido muy estable a nivel capilar no ha perdido pelo bueno tiene mérito también ser futbolista profesional de ser la persona más rica del mundo y no cambiarte de peinado peinarte como si te peinase tu madre claro eso pues tiene su su aquel también y entonces pues yo ahora aquí voy a sacar el debate vale a favor o en contra de los nazis del español a favor o en contra exactamente el debate desde que ahora mismo aquí en el chat bueno se viene un aluvión de estupideces probablemente entre los tres que estamos aquí también ¿qué medio del campo ha sido mejor? Busquets, Chaviniesta o Casemiro o Casemiro y Modri adelante venga yo me voy a mojar con lo que he dicho antes de Busquets el que ha cambiado el concepto de actual de fútbol ha sido Iniesta, Chavi y Busquets entonces para mí eso le hace estar un escalón por encima y luego a nivel individual yo prefiero a Busquets antes que a Casemiro prefiero a Iniesta antes que a Cross y prefiero a Xavi antes que a que a Modri es que los prefiero a los tres y mira que me parecen buenísimos los seis pero joder es que estamos hablando de es que los seis son históricos te iba a decir que estamos hablando de tres históricos pero es que los seis son históricos yo aquí tengo un yo aquí renuncio al tema de los títulos o sea no voy a hablar de títulos porque si hablo de títulos ganan los del Barça obviamente pero no quiero voy a salirme de hablar de títulos hablando puramente de fútbol yo creo que lo más importante dentro de que los dos medios del campo son buenísimos es que el Barça vivía más de su medio del campo o sea el Madrid vivía más de Cristiano Ronaldo y de la pegada de los delanteros el Barça vivía más del medio del campo o sea ha tenido más influencia el medio del campo del Barça en los éxitos del Barça que al revés sí hombre a ver el Barça también ha vivido mucho de Messi pero es que Messi se ha nutrió mucho de ese centro del campo a su vez entonces es que aquí me parece que hay una cosa y yo por eso y me voy a limitar a esto porque creo que es una comparativa que depende mucho de los contextos y voy a jugar únicamente la carta de Messi y voy a hacer lo mismo que ha hecho Robert con ese análisis sesudo del principio del programa en el que ha dicho que el Barça no había estado muy lejos de llegar a la final de la Champions porque y si en el Barça no hubiera estado Messi cuando estaban Xavi Iniesta y Busquets hubiera sido dentro del campo el Barça sin Messi pero con Xavi Iniesta y Busquets hubiese ganado como mínimo un Mundial y dos Eurocopas el Barça habría ganado ese Mundial o no o no es una forma es una forma de decirle que Busquets Xavi Iniesta juntos sin Messi han ganado un Mundial y dos Eurocopas o no porque esto al final viene de un extraordinario rendimiento que coges también de la mano de estar jugando con el mejor del mundo lo que permite que tengas que tus habilidades mejoren que juegues mejor que tengas un mejor por así decirlo que tu dinámica de equipo y tu dinámica como jugador sea tan positiva que estés en una mejora constante si no hubiera estado Messi igual no hubiera sido esto pero y lo mismo me retrotraigo a Cristal Modric Kroos y Casemiro yo creo que por eso digo que es una comparativa un poco que no yo no voy a entrar aquí porque para mí son todos los seis muy buenos obviamente estamos todos de acuerdo pero yo no pero no me voy a mojar claro pero es que no me quiero es que no quiero decir que Busquets es mejor que Casemiro porque Casemiro tiene más gol por ejemplo que Busquets por ejemplo bueno ya pero me refiero si vas si vas uno a uno y vas poniendo lo que pasa es que claro esto al final tiro piedras contra mi propio tezco lo que he dicho antes de que Busquets reconfiguró la posición de cinco pero Casemiro tiene cosas que Busquets no tiene y que en la dinámica del equipo en el que juega Casemiro son mucho mejores y mucho más efectivas que lo que es si Busquets jugará en el Madrid etc etc esos son contextos al final yo creo tener a los tres del Barça condiciona muchísimo más el juego que tener a los tres del Madrid porque creo que lo que ha dicho Robert es cierto el Madrid durante su año dorado de los de las mil millones de Champions ha tenido buenos partidos o sea no vamos a ser cínicos pero también ha tenido partidos de mucho rock and roll de ida y vuelta y voy con la BBC a saco y te acribillo y el centro del campo entre comillas es más anecdótico yo recuerdo la buena época del Barça y yo voy al Barça cuando marcaba el Barça al 1-0 lo quitaba porque me aburría en el buen sentido de la palabra el dominio aplastante que tenía cuando cogía el balón es que jugaban al primer toque y de memoria todo en ese Barça y claro con ese centro del campo entonces creo que ese centro del campo determinaba muchísimo más el dominio de un equipo de lo que lo ha determinado el centro del campo del buen Real Madrid y ahí sí estoy de acuerdo con el Robert yo a ver es que si hacemos la comparación individual entre jugadores para mí está igualado porque yo entre Busquets y Casemiro a mí me cuesta mucho decir porque es que son tan diferentes que es muy difícil para mí yo prefiero a Busquets porque prefiero ese estilo de juego pero para el Madrid a lo mejor ha sido mejor casi por eso digo que son tan diferentes que no se puede comparar y luego Xavi yo a Xavi lo compararía con Kroos yo creo que Kroos es el organizador del juego del Madrid y Xavi es mejor o sea Xavi es mejor y luego entre Iniesta y Modric yo sinceramente me quedo con Modric o sea no me quedo con Iniesta yo me quedo con Modric lo que pasa que Iniesta tiene la épica de los goles de la final del Mundial de que Iniesta sí ganó el Mundial o sea si yo utilizase la lógica madridista diría ah pues la final del Mundial Iniesta ganó y metió el gol de la victoria y Modric perdió así que Iniesta es mejor pero no sinceramente creo que Modric ha sido mejor creo que su carrera ha sido mejor pero o sea uno por uno creo que están igualados pero es que el centro del campo del Barça era clave en los éxitos y el centro del campo del Madrid también pero es que el Madrid no era un equipo tanto de medio campo era un equipo más de ida y vuelta de defensa y ataque y el Barça era más un equipo de control y de medio campo y además los del Barça tienen una cosa y es que por ser todo del mismo país han podido jugar juntos en la selección y han hecho unas cosas enormes en la selección el mismo país te refieres Cataluña exactamente no porque el Fuentealvilla que yo sepa de momento sí así de momento oye antes bueno no sé si vais a apuntar algo más de este tema no yo ya no tengo tengo un tema que no estáis teniendo ninguno en la cabeza pero que me ha gustado mucho que lo habéis mandado por el grupo de Coppola lo habéis mandado por el grupo de Coppola y no sé si lo teníais pensado comentar pero me ha parecido muy divertido el de cierto movimiento en el periodismo español que lo habéis mandado esta mañana claro esto me ha parecido sublime o sea esto es un tema luego la Kings League que no tengo mucho que aportar yo hoy no hablaría de Kings League porque hay hay tres temas muy buenos solo quiero decir una cosa de la Kings League que también me acordé anoche rapidísimo o sea anoche Gerard Piqué estaba sentado pareda como un entrenador tiraba un dado y salía un dos y se iban todos los jugadores del campo y de pronto le llegó un WhatsApp que ponía ¿quién es otra liga más en tu palmarés? claro ese tío tiene una liga más ahora bueno de hecho yo ayer mirando palmarés y tal lo dije en el grupo de Coppola que Dembélé tiene las mismas ligas que Modric o sea sí sí pero pues porque porque el Barça esto no ha defendido siempre el Barça tiene más facilidad para el Madrid hace una temporada mediocre o regulera y el Madrid es verdad a Aubameyang también la ha ganado es una temporada regular y te gana y te gana la liga a Aubameyang también la ha ganado porque jugó el primer partido de liga es verdad lo están diciendo en el chat y Bellerín es verdad y Bellerín otra liga para de Bellerín cuánta purria ha pasado cuánta purria ha pasado por el Barça plantilla bueno un tema del que quería hablar yo es de no sé si visteis lo que le pasó si ahora si queréis pero por seguir hablando puramente de fútbol lo que le pasó al Valladolid qué opinión tenéis vale por explicarlo para quien no lo sepa en el chat yo no lo sé bueno pues en la ciudad de España exactamente en el Valladolid Sevilla hubo un rebote suelto un jugador del Valladolid chutó y cuando el jugador del Valladolid chutó el árbitro pitó el descanso y el balón entró o sea fue gol pero el árbitro había pitado el descanso y no valió el gol pero fue gol en plan el portero se lanzó y fue imparable sí 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 el portero se tiró la tocó pero la rozó o sea que todos estaban jugando o sea el portero se tiró la tocó pero no lo pudo y cuenta y cuenta como gol anulado bueno no cuéntalo cuéntalo como quiera no cuenta como gol un gol anulado claro estamos fuera de tiempo y ya está claro le pasó al Valencia en Múnich hace ya muchos años en la Champions League un partido decisivo y metió gol el Piojo López y justo el árbitro pitó el final antes de que chutase el Piojo López qué barbaridad qué apunta pues nada una más del arbitraje español yo lo que creo es que una más yo lo que creo es que una torpeza gigantesca del árbitro o sea es para nevera del árbitro directamente porque tú no puedes pitar el final en un rechace en la frontal del área vale o sea tú tienes que estar se supone que tú eres profesional del arbitraje y tienes que valorar los contextos y en ese contexto le estaba viniendo el balón a un tío que iba a tirar a puerta joder tienes que dejar eso más allá de más allá de que la nula en el gol a Escudero y al Valladolid y tal y que es una torpeza no puedo ya más con los lloriqueos de los árbitros no puedo con los complots arbitrales contra los equipos y tal que no hay complots que los árbitros son patéticos punto y final no puede ser que el 90% de clubes de España se crean que hay un complot para que ellos defiendan o para que ellos no vayan a Europa y que pese a todo luchan contra todo y contra todo y son héroes no tío que no que sois imbéciles para empezar el Valladolid es malísimo ayer lo humilló el Sevilla ayer lo humilló el Sevilla si es que le mete 0-3 tío y vienen con el llanto por favor ya está bien hombre ya está bien no puedo con eso macho me gusta porque lo que dice César me imagino a la puerta diciéndoselo al juez con lo del tema de Negreira diciendo también me imagino a Ancelotti llorando después de cada partido bueno bueno vale otro tema lo de Robert lloriqueando porque Ancelotti por primera vez en su carrera ha lloriqueado yo lloro porque Ancelotti llora yo lloro porque Ancelotti llora no no hombre no no tú coces y te vas coges la única que ha podido tener Ancelotti y dices no bueno la hemos visto y nosotros en la gol madre mía llora como Xavi si tuvo otra en el Camp Nou si tuvo otra en el Camp Nou este año en el partido la robaron un gol y también lloró lloró porque el campo del calcereño estaba mal es que el campo del calcereño está mal que habéis dado la liga que me sueltes el brazo suéltale el brazo al madridismo Ancelotti todos los días llorando todos los días llorando todos los días ahora está llorando todos los días bueno acaba de pasar una de las cosas que hace maravillosa a la vez que infame a la segunda división 200 chere 200 chere herrero gracias gracias herrero soy de palabra el levante que va va quinto pero si hubiera ganado si hubiera puesto en ascenso directo empató con las palmas ha jugado ha recibido al Ibiza que está a 19 puntos de la permanencia y ha empatado a cero en casa y por tanto se le complica totalmente el ascenso directo es increíble la segunda división te lo he dicho te lo dije ayer que el Montijo esta semana era la última jornada de liga para salvarse le bastaba con ganarle en casa a un equipo que ya estaba descendido bueno pues empató y se salvó gracias a que el Coria también empató en casa contra otro equipo que ya estaba descendido o sea es absurdo bueno así subió mi equipo el año pasado porque el Eibar empató con el Alcor que iba último sí sí es absurdísimo bueno algún tema más el de Negreire de Alcalá sí el de Alcalá bueno a ver tampoco vamos a mojar nosotros aquí porque nosotros no 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 nosotros nosotros no no sabemos nada nosotros vamos a limitar a contar lo que hemos visto somos simples cronistas somos simples cronistas cualquier cualquier opinión que creéis que estamos dando no es verdad esto es información no como lo que dejo Alcalá se dice que Alcalá ha sido despedido de la cadena de la COPE digo se dice porque hay otra gente por ejemplo Swankar y tal compañeros suyos que están diciendo que no que él se ha querido que no le han no compañeros Swankar Swankar es su jefe Swankar es su jefe el cierre digital que es un medio ya sabes que medio ha dicho que la COPE despide a Juan Antonio Alcalá y Juan Carlos Swankar ha citado ese tweet que es el jefe de Alcalá el jefe de deporte de la COPE y ha dicho falso Juan Antonio Alcalá decidió no renovar su contrato a finales de 2022 y en COPE se respetó su decisión no hay más y bueno luego se ha venido arribísima diciendo no me extrañaría nada que ante tantos inventos tome medidas legales que eres Alcalá me refiero recordemos que hace que Juan Antonio Alcalá sea despedido o se vaya voluntariamente antes vamos a hablar de lo que veníamos a hablar que es el tweet de Avellán a ver si vamos aquí a enroscarnos y nos vamos a hablar del tweet de Avellán José Antonio Avellán ex charlas de fútbol ex de la cadena COPE que a Avellán lo echaron lo echaron de la COPE cuando él tenía contrato para meter a toda esta gente que venía de la SER entre ellos Alcalá y tal pues el de los audios de Florentino exactamente Antonio Avellán ha puesto un tweet al respecto diciendo le pones en la calle porque os ha porque os ha costado por lo que os ha costado en los juzgados o por lo que habéis tapado como depredador sexual pum o sea Avellán acusa de depredador sexual a Alcalá no pero es que también acusa a Swankar le dice Swankar le facilitaban las presas dice tal cual ya hace años ya hace años que había perdido el norte bueno nosotros no podemos es muy duro claro es muy duro y muy gratuito porque se nota que Avellán llevaba con ese cartucho cargado la escopeta mucho tiempo sea verdad o no lo que ha querido decir Avellán con ese tweet presuntamente hay que incluir presuntamente cuando digamos estas cosas continuamente para que quede claro que nosotros nosotros no tenemos ni idea esto es lo que ha dicho Avellán presuntamente ha dicho Avellán hombre lo ha dicho lo ha puesto en un tweet no lo ha dicho presuntamente lo ha dicho pero a lo mejor le han hackeado la cuenta así que dice presuntamente le han hackeado sería la mítica de que salga Avellán en plan hola me han hackeado la cuenta pero es que es que es tremendo o sea en caso de que esto de repente surgiera esto esta corriente informativa que deriva en que aparte de las la malinformación había otros temas madre mía madre mía madre mía de verdad o sea ¿qué está pasando en la cope tío el falso enfermo este me sorprende el tweet el tweet de Avellán me sorprende mucho por lo rotundo que es porque él cuando pone ese tweet sabe que hombre que si eso que está diciendo es mentira que se arriesga que le caiga una buena a nivel judicial sí 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 lo pone porque tiene un audio de Florentino Pérez contándoselo me haría me haría especial gracia que fuera así hombre a ver lo de la cope con Alcalá ha sido muy turbio y muy raro porque desde que pasó aquello tuvo que dar la cara por el Juanma Castaño y desapareció totalmente sin dar ni una mísera explicación ni él ni ninguno de sus compañeros un tío que tendría un contratazo ese tío bueno es que aquí voy es que de hecho en un tweet del año de la polca de cuando alcalá tenía twitter Alcalá se enzarzó con un tío en twitter y le vino a decir que él en 6 temporadas ganaba 400.000 euros firmados por la cope 400.000 euros le dijo muerto de hambre al otro y le llamó muerto de hambre al otro alcalá tenía 400.000 euros cuando estaba en cope tenía un clasismo un clasismo increíble yo alucino porque hombre estaba en cope también te digo sí sí pero los demás de cope se tapaban o sea si eran así que no sé si son así o no pero si eran así se tapaban pero es que este iba a pecho descubierto incluso ya al final sabiendo que eso estaba ya muy mal visto a nivel social y que eso se iba a viralizar y él aún así no le importaba ir con el clasismo por delante llamando pobre a la gente pero espérate vamos a ceñirnos a lo laboral exclusivamente Alcalá empezó si mal no me juego a la memoria como tenía el programa de por las noches luego lo compartía con Joseba Larrañaga y Alcalá creo recordar que esto era así y Alcalá llegó un momento en el que creo que dio una exclusiva y a Robert esta le va a hacer particular gracia porque se va a acordar de golpe la exclusiva de que los jugadores del Barça se dopaban le cayó una buena demanda por ello y esa fue la primera de Juan Antonio Alcalá aquí en la cope entonces en ese momento pasó lo mismo que en esta ocasión se cogió Alcalá se le metió en la nevera se tuvo un montón de tiempo sin saber nada de Alcalá no se sabe muy bien si fue suspendido de empleo y sueldo no sé no se sabe no se sabe y luego de repente otro día pasado el tiempo volvió a aparecer Alcalá en plan de poco a poco con una sección otra vez en un programa tatata y los audios de Luis Enrique manipulados pues ya llega un momento en el que dices hostia tío ¿cuánto se puede haber gastado la copa en ese tío? entre el sueldo que le pagas y es verdad lo de los 400.000 el 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 las demandas el 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 bicharraco o sea te aseguro que eso que ha puesto no lo hace el bicharraco ha puesto seguro que el bicharraco creo que de pegar pegaría pegaría a otra cosa a otro género aparentemente presuntamente exacto presuntamente exacto entonces bueno es un es un personaje que ha habido en en Twitter fútbol se ha celebrado mucho esto porque me metí el otro día y hay algún invitado de Coppola de alguna temporada que lo ha celebrado bastante además a ver Mosquera se ha reído ha respondido a Reyyan riéndose o algo así ha habido ha habido bastante bastante celebración en Twitter fútbol con esto porque era una persona presuntamente a la que no le caía bien nadie en Twitter fútbol bueno y los que somos oyentes activos de la libreta también tenemos muy clara nuestra opinión al respecto cero dudas cero dudas en fin pues eso pues estaba bien oye llevamos ¿cuánto? llevamos una hora y veinte de directo nos vamos a ir yo voy a decir así por encima la última noticia del día porque es que la ha pasado a Nachi me parece buenísima hablando de dinero el Cardi City le reclama 110 millones de euros al Nantes por Emiliano Sala porque le llegó de festu 8 ¿no? me había olvidado me recuerda a cuando a cuando Chester Lampuig le pide 200 millones al de Rasca y Pica me sobra el dinero nos ha dado 5 dólares pedazo de stream hoy gracias me sobra el dinero aquí cada uno 5 dólares bueno pues ya sabéis claro imagínate que por lo que sea supongo que esto será la típica bomba de humo ¿no? pero imagínate que por lo que sea ahora al Nantes le obligan a pagar 110 millones de euros por Emiliano Sala es que esa fue la mejor venta de la historia del fútbol y fue el peor fichaje de la historia del fútbol porque claro es que cuesta decirlo ¿no? cuando un parabólico te hace el top de peores fichajes pues te mete a Hazard a Kaká pero el peor ha sido ese porque vamos ha rendido más o menos igual que Hazard pero ha ido convocado mucho menos bueno no cuidado no estoy de acuerdo ahora que lo dices o sea ahora piénsalo porque este hombre no ha cobrado su sueldo o sea Hazard ha cobrado su sueldo claro si si Hazard sigue cobrando claro cuidado tal cual ha rendido mejor pero no ha cobrado al final acabará siendo un héroe del cardio y si le dan los 110 millones estos más todavía leyenda del cardio si le dan estos 110 millones le hacen una estatua si le dan estos 110 millones de euros le ha salido mejor que si el helicóptero hubiera llegado ya ves pero mucho mejor que barbaridad me da pena que no habéis de lo de Arbeloa y Torres pero hoy ha sido un programa es que bueno es que es que yo no me creo lo de Arbeloa o sea lo de Arbeloa que la gente diciendo que va a ser entrenador del Madrid es que va a ser Zidane que no va a ser entrenador es que vamos a ver ahora mismo hay una campaña que ha lanzado el chiringuito que es que Arbeloa incluso que Guti va a ser entrenador del Madrid o sea de verdad no os creáis esto guardad clips si queréis pero el entrenador del Madrid no va a ser Arbeloa va a ser Zidane delante de Arbeloa y en caso de que no sea Zidane no va a ser hay otra persona no yo creo que tampoco hay otra persona por delante que lleva un tiempo esperando su momento que se llama Raúl González que se llama Ancelotti hombre no pero es antes de Arbeloa digo yo que iría Raúl o sea imagínate que de repente tú eres el Real Madrid y coge de repente el Florentino y le dice a Arbeloa sube tú y Raúl mientras tanto entrenando al Castilla hombre Raúl coge en ese momento y se pira si estarás entrenando al Castilla porque en algún momento esperas que surja la oportunidad de entrenar al Madrid ya os conté que en el Almería Real Madrid de división de honor del final de Copa que fue hace un par de meses os conté aquí que Arbeloa se peleó fuertemente con el entrenador del Almería por temas de regar el césped es decir el entrenador del Almería ya no quería que se regara más y Arbeloa quería que se siguiera regando el césped y se enzarzaron y el otro día se vuelve a enzarzar con Fernando Torres además no sé si habéis visto el vídeo es verdad que está todo muy caldeado Torres también dice cosas pero Torres se las dice solo al árbitro Torres no para de comerle la oreja al árbitro y Arbeloa se gira en un momento dado y ya empieza a insultar al banquillo directamente del Atlético y ahí ya se enzarza todo o sea es un completo energúmeno ese señor lo era en el césped pero claro se presupone más mesura cuando era entrenador no solo porque tienes 40 años sino porque se supone que en la grada o sea en la banda no tienes las pulsaciones tan altas como en el césped pero tío estás entrenando a chavales de 16 años y estás insultando al banquillo al banquillo del otro equipo por favor yo imagino que te entra también un poquito de postureo para sonar para sonar para salir para que alguien diga ah mira coño Arbeloa está vivo para que le pongan en grande madridismo ¿sabes? para que pongan los cinco sustitutos que suenan para el recambio de Ancelotti claro exactamente por hacer esta payasada no va a ser entrenador del Madrid pero a lo mejor le cae un puesto yo que sé en el en el Leeds United como a Karanka bueno sí o en el Levante o yo que sé así sí esa gente tiene la oportunidad la va a tener igual que la tuvo Guti Guti por la cara y en Almería pues este tío por la cara te acabará en un Leganes mal lo tuvo que hacer Guti porque ya no traga nadie mira que lo están intentando no traga nadie no cuela no cuela lo de Guti nadie quiere a Guti a mí era muy raro eso es muy muy raro porque algo tuvieron que ver es como es como estos jugadores tipo Grimaldo lo que ha pasado con Grimaldo ahora que lleva sonando Grimaldo 150 años para un grande y ahora resulta que ha acabado contrato con el Benfica y se va al Bayern Leverkusen nadie le quiere ningún grande le quiere algo pasa yo creo que lo de Guti lo de Guti es un tema de salario que Guti debe estar pidiendo una salvajada de pasta y no debe tener ni un resultado que le avale entonces te digo Guti tiene toda la pinta de ser el tipiquísimo haya rechazado en segunda a 4 o 5 equipos porque se crea que él tiene que entrenar en primera en primera fijo fijo si si seguro 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 un ego un ego de mezclado alimentado por tu amiguito Josep Pedrero el Nacho bueno y con esta frase lapidaria lo dejamos recordad que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales youtube escucharnos en ebox ponerlo en bucle en spotify esas cosas que sabéis que nos viene muy bien sed como René dejad comentarios escuchadlo ponedlo en bucle y goracopo la escatuta hola adiós os dejamos con una buena despedida oficial buena raíz adiós gracias chao 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 chao